Información, una madre cuya hija, ciudadana americana, está detenida en Cuba, pide ayuda para poder conseguir su liberación. Daniel Benítez tiene su testimonio en exclusiva. Feliz Yossi, muy buenas noches. Hace casi tres años, Alina López, ciudadana norteamericana, fue sentenciada en Cuba por supuestamente espiar para el gobierno norteamericano. Esta noche su madre pide ayuda para verla libre porque en primer lugar ella asegura que es inocente y en segundo, ella quiere verla antes de morir. Tengo un dolor en mi alma que no sé cómo no me he muerto. A sus 92 años, Alina Millares asegura que no descansará hasta lograr tener de vuelta en los Estados Unidos a su hija Alina López. Yo estoy vivo para esperar a mi hija nada más. Si no, estaría muerta hace rato. López, de 62 años, en 2017 fue encontrada culpable en un tribunal militar en Cuba de ser espía para el gobierno de los Estados Unidos. Fue condenada a 13 años en cárcel. Su madre confiesa que Alinita, como le llama, solo cometió un error. Casarse con ese hombre. No se lo digo a ella porque si se lo digo se muere, ella lo quiere. Y es que Alina López se casó con Félix Milanés, un ex diplomático de La Habana ante Naciones Unidas y oficial de la Dirección de Inteligencia, a quien ella conoció en Nueva York. Al Milanés retornar a la isla, ella lo iba a visitar periódicamente hasta que un día terminó arrestada. Mi hija no fue una espía. Ustedes le han querido ser una espía. Hoy esta madre, quien fue profesora en Nueva York durante varias décadas, tan solo puede hablar telefónicamente con su hija una vez por semana. Con el dinero de su pensión, paga por estas llamadas y otras necesidades que Alinita pueda tener en una prisión cubana. Oírla, oírla es como, hijita mía, mamá, yo te... Eso para mí es lo más grande. Lo que no quisiera es morirme sin verla, sin abrazarla. Nadie entiende una cosa como esa. Ser madre no es tan fácil, señor. Oriundos de Guantánamo, en el oriente de Cuba, Alina junto a su esposo y sus dos hijos emigraron a Estados Unidos en los vuelos de la libertad. Una libertad de la cual López está privada hoy. A cualquiera, a Trump, a Biden, a Obama, a cualquiera que me saque a mi hija de ese infierno. López tiene la doble ciudadanía cubana y norteamericana. Su caso es llevado por el abogado Jason Poblete, quien ha pedido la liberación humanitaria de su cliente y denunciado además de que a ella el régimen cubano le ha impedido la asistencia consular norteamericana. Y durante nuestra conversación Alina nos confesó que estos han sido los tres peores años de su vida, que su esposo de 97 años falleció en 2019 con el sueño de poder abrazar nuevamente a su hija algo que ella espera hacer pronto. Por supuesto, estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!